Buenas, buenas. Hoy es... ¿Oye qué? Hoy es martes 8 de octubre del 2024. Este, tengo que hablar de Yoliene. Ay, Yoliene, Yoliene, Yoliene. Este, Yoliene hace dos días, estuvo haciendo reseñas. Señores, Yoliene es una cubana que está en los Estados Unidos, que hizo la travesía de Larín junto con su madre. Una youtuber, la ex de Víctor G, a quien yo aprecio, Víctor G. Conocida de mi queridísima, la señora Ildina. Ingeniería industrial, activista social, Ildina, youtuber Ildina. Bueno, parece que la señora puso en Instagram, no sé dónde ella puso de venta, una pintura realizada por ella. Yo acabo de ver esto. Y yo, pues, déjame buscar a mi mamá en Instagram, así que ella tiene el asunto. Porque ella leyó... No, déjame ver, yo no estoy viendo. Bueno, no sé dónde ella lo leyó. Hicieron unas reseñas con relación a los lienzos, como ella se refiere, a sus pinturas. Los comentarios me atacaron de las de esas, no lo voy a negar. Este, al parecer, las pinturas están bastante caras. Y, pues, no sé si es que la gente pretende conseguir la cosa barata. Yo soy yo de una mujer que le encanta pintar. Y yo sé que la pintura tiene su valor. Yo soy la persona, a mí no me gusta la pintura, lo siento mucho. Así que por mí, mi casa estaría divinamente bien, bien pintada. Y más nada, más nada. Yo no soy pro poner cuadrados. Máximo de adorno, la bandera de mi país. Lo digo. Y ahora que recuerdo, voy a tener que comprar la bandera de mi país de nuevo. Pero la cuestión es, mi gente, yo no es verdad que voy a tener que comprar un cuadro. Por mucho que yo aprecie a un youtuber, nada. Ella se sintió mal y ella estuvo después explicando qué significa cada cuadro. Este, vamos a hablar claro. Con tantas chucherías que venden en las tiendas de los chinos. Tantas pinturitas. Que ya a uno se le hace como medio, medio, ¿cómo decir? Medio delicado. Tan solo comprar el autóctono. La pintura clásica de la región donde la gente viva. Y soy hija de una mujer de familia de pintores. La pintura estaba en las venas de mi madre. Pero bueno, discúlpenme. Esto es para reírse. Esto es para atacarse la risa. Yo sé que la pintura cuesta. Pero, precisamente porque dice que la pintura cuesta. Yo no me pongo a estar viendo unos cuadros. Entonces, me parece que la gente que estuvo viendo los cuadros de Jolie Nicky, Opinó. Se vieron a veces que damos en silencio y no opinar. Porque ahora la muchachita salió, hizo un video y le salió de casi 42 mil vistas. Porque la mujer salió a desahogarse en un video y terminó ganando un dinerito. Vaya, tú sabes, déjame ver si a ella le hicieron. Digamos que a ella le estén pagando 4 dólares. Digamos que a ella le estén pagando 4, no, 5 dólares. 5 dólares. Porque ella es una youtuber que ella no tiene gente enemiga. Por lo tanto, ya. 5 dólares. Vamos a ver. Déjame borrar todo esto. La calculadora esta está... 4, digamos que 5, por favor. 5 por 42. 210 dólares. Ese video le salió en 210 dólares, un ejemplo. Si lo hice en 5 dólares. Si se lo pagan en... Digamos que 4, por 42. 168 dólares. Que está muy bien. Porque eso es prácticamente lo que yo... Lo que yo paso a trabajo para ganarme a mí en un mes. 168 dólares. Eso es más o menos lo que a mí me dan... Con el 30% de contado de Estados Unidos. Y bueno... La mujer se puso a lloriquear. Aprovechó y susurró. En cierto modo tiene razón. Déjame ver. 3,300 likes. 992 comentarios al momento de grabar este video. Ay, Dios mío. Señor, Dios santo. La mujer va a sacar de cualquier provecho para ganar cuarto. Y es una mujer que tiene los mínimos que ya tiene un video media. Tiene un video muy bueno. Pero le va bien. Le va bien. Y ella puede cagarse. Pero bueno... La gente de media de... Cuando usted ve que un youtuber es muy ñoño. Tipo ella. Es mejor... No metí el comentario. Ustedes dejarla ahí que ya esté vendiendo su cosa. Porque ahora salió a hacerse la víctima. Hacerse la... La que había sido mal interpretada. Porque no valoraron su obra de arte. Hoy en día uno tiene que saber a qué dedicarse. Porque ya la industria china está haciendo cuantas cuestiones porquerías ahí. Pero bueno... Y la gente está prefiriendo lo más económico. Porque la situación está cada vez más fuerte. Y a ella quienes la ven la mayoría son gente pobre. No son gente clase alta. No. Son gente pobre. Paupérrimas. Porque dime tú. Los cubanos que la ven en la isla. La gran mayoría son paupérrimos. Lamentablemente. Porque vamos a hablar claro. Y no. Nada. ¿Qué tengo yo que decir? Este... Estuvo buena. Se ganó sus cuartitos. Se ganó sus chelitos. Atento a las críticas que le hicieron por su pintura. Y hasta aquí lo dejo, señores. Hay que reírse. Hay que reírse. Chao, chao.